Yo andé por ti con el enemigo de amor y te busqué en mi soledad para vivir eso de ti. No pienso amor, cerrarte jamás, no deseas que me quede sin ti, no volveré a vivir otra vez. De tanto que te deseé, de tanto que te lloré, muy feo ni tres, viviendo en mi soledad, bebiendo llantos de amor por encontrarte en ti. Me regalé con mi destino, buscándote para ser feliz, hoy te encontré bien en mi camino, no volveré a vivir sin ti. Yo andé por ti con el enemigo de amor y te busqué en mi soledad. Para ti con el enemigo de amor y te busqué en mi soledad. No pienso amor, perderte jamás, no deseas que me quede sin ti, no volveré a vivir otra vez. De tanto que te busqué en mi soledad. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré, muy feo ni tres, viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor por encontrarte en ti. Me regalé con mi destino, buscándote para ser feliz, hoy te encontré bien en mi camino, no volveré a vivir sin ti. De tanto que te busqué en mi soledad.